Es un polvo. Es un polvo. Tremendo polvo. Buenas a todos, ¿cómo andan? Señoras y señores, aquí desde Córdoba. Estoy en Córdoba por una semanita, luego voy a ir a Mar del Plata por una semanita y después a Villa Gesell. Se viene un viajecito de estas tres etapas por el momento y bueno, ya aquí desde Córdoba te voy a mostrar un poquito el departamento y después voy a ir a comer algo por ahí. Voy a ir a merendar y a tomar algunas imágenes. Así que empezamos con esto y luego tenés al final un poco más de imágenes y la comida. Un video distinto, pero me ha parecido interesante cambiar. Así que te voy a mostrar un poquito acá lo que es el comedor del departamento. Cuando entras acá tenés esta parte de perchero. Yo puse el bolso, todo, no desarme tanto porque total de una semanita y me voy. Silloncito, sillas, mesas, ventana allá, televisor por acá y para este lado tenés al fondo el baño. Acá la cocinita y ahí a la vuelta la pieza que ya la vamos a ver. Acá tenemos la cocinita con el lavarropa, todo. Arriba hay las lacenas, allá al fondo la ventanita. Ok, perfecto. Venimos acá donde tenemos pieza y baño. Acá tenemos el bañito, el espejo, el facha, asumándose, la ducha y no mucho más. Y después por acá ya tenemos la pieza con la cama de dos plazas, las mesitas de luz, allá un placar al fondo y la ventana. Por afuera, tanto en la otra ventana como en esta, no se ve mucho. Un poco de patio interno y de cañada, así que bueno, eso es lo único que se puede ver. Nada más. Así que bueno, para estar una semana acá, está bien, me gusta, sobre todo acá el silloncito de la cocina comedor o de la del comedor. Así que bueno, me voy a comer algo y vos lo ves ahora en breve. Yo me voy a cambiar, me voy a cobañar y demorar bastante. Quédate viendo. Chie, 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 ha. Chie, chie, chie. At this point, I just might call you. Call you. To be honest, to be honest, chie, 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 ha. Mmm, you gonna hit me on my next hill germ. Chie, 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 ha. And blame, but gotta put in the worry. Chie, 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 ¡Suscríbete! 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 and we are just trying to get back possibly you and me never supposed to be a thing costing me all of me can't seem to get back girl you used to learn we can she be there time to realize it's just a temporary feeling to the healing ¡Suscríbete al canal! 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 el jugo. Y es bastante espeso, así que eso es un buen punto. ¡Uh, jugazo! Probablemente el mejor jugo que he probado, porque está bien espeso, bien con jugo de naranja, muy exprimido, así que esos son 10 puntos. El jugo de naranja, lo mejorcito. Así que bueno, voy a seguir comiendo, cualquier cosa que te voy a agregar, lo voy a hacer en un rato, en breve. Bueno, ya terminé de comer todo, me llené sobre medio el favor de medicina, medio el chocolate, que lo terminé regalando acá a una pareja que está comiendo acá al costado para que los prueben, porque están buenos, pero yo no podía más. Mucho dulce, aparte con el jugo de naranja, que es bastante dulce y bastante espeso, bien exprimido, no podía más. Así que bueno, ahora vamos a pedir la cuenta, vamos a ver cuánto pagamos y ya me voy a ir retirando. Bueno, en realidad voy a tomar las imágenes que vos ya viste, pero bueno, terminamos esta merienda ya casi. Uff, locura. Bueno, y pagamos un total de 1.600 pesos, ahora sí nos retiramos, gracias por ver este video, cualquier cosa dejad comentarios acá abajo y cualquier cosa lo tenés en la descripción de este video. Nos vemos, abrazo grande. Uff, estoy re lleno. Un saludo.